Le doy la bienvenida a Freddy Superlano, candidato por Unidad Venezuela a la gobernación de Varinas. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido. No, gracias, Fernando, por la mesa de la Unidad Democrática. Perdón, por la mesa de la Unidad Democrática, sí, disculpa. Por la mesa de la Unidad Democrática. Freddy, es que estoy todavía que no me lo creo. Bueno, a ver, ¿cómo es posible que hayas podido presentar un registro, que hayas aceptado el órgano electoral registro, que hayas participado en la boleta, que se haya votado por ti y que nunca te hayan dicho nada? Yo no acabo de entender eso. ¿Qué explicación te han dado? Bueno, Fernando, no sé si, creo que perdí parte del audio. A ver, te decía Freddy, ¿cómo es posible que hayas presentado tu registro, que lo hayan aceptado, que el propio órgano electoral lo haya aceptado, que hayas participado en una boleta, que hayan votado por ti y de pronto te digan que estás inhabilitado? ¿Hay alguna explicación? ¿Te han dicho algo para, de alguna forma, tratar de entender esto? No, nadie ha dado explicación alguna, Fernando, fíjate tú, ni el Tribunal Supremo de Justicia, mucho menos la Contraloría General de la República, y lo peor del caso, es que el propio órgano electoral, hasta el día de hoy, pues, no justifica, como si estaba preso y parlando inhabilitado, pudo hacer todo lo que tú mencionabas, para juzgarse para el cargo, hacer campaña para el cargo, ganarle a Regén y Chávez, en el conteo que el Tribunal Supremo de Justicia adjudica, y en pleno conteo, cuando ya se va a anunciar al país la adjudicación con la nación, de manera de mucha coincidencia, publica una sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia, en ese momento, cuando ya estaba la directiva del Consejo Nacional, que estaba discutido el caso de Varina, entonces diciendo que el rey subterráneo estaba inhabilitado, desde agosto, desde el 17 de agosto de este año. Por supuesto, nosotros nunca recibimos ningún tipo de notificación, no solamente de investigación, sino de una sentencia definitivamente firme, como establece la Constitución, para donde se pueden inhabilitar. Esto no es otro proceso, más que una patraña más que sale de la Suprema Justicia, después de la discusión que hubo por más de una semana, hablando, esto hay que decir, en dilucidar las corrientes internas del Partido Oficialista, si reconocíamos luego la elección de la Unión Democrática, que la Unión Democrática ya había ganado, usted ganó, en este caso, a los factores del presupuesto en el Estado de Varina, por lo simbólico, emblemático, que es ganar una elección en este Estado, y sobre todo, pues, al hermano, del discurso del presidente Chávez, en este caso de Chávez, una familia que tiene 22 años ejerciendo el poder en el Estado de Varina, donde el gobierno ha nacido, pues, su papá, en ese momento, su hermano mayor, y ahora, pues, el otro hermano, al cual derrotamos nosotros, pasados los niños de octubre en el gobierno. Sí, lo que pasa es que lo que representa el perder en ese bastión para el chavismo es la derrota más grande que pueda haber, independientemente de cómo hayan presentado el mapa en este ensayo, en este... Perdóname, yo no lo puedo ver como un proceso electoral por mil razones, pero como hayan presentado el mapa y con todas las gobernaciones que hayan ganado, etc., esta, este bastión, esta elección en Varinás, eso es la derrota más grande y escandalosa que pueda tener el oficialismo, la más grande y escandalosa, por ser la tierra de Chávez, por ser el hermano de Chávez, por el tiempo que han tenido de dominio, por decirlo así, dentro de Varinás. Entonces, me queda clarísimo, el golpe es certero. Si podría haber una derrota más fuerte y más dolorosa para el chavismo, era esta de Varinás. Ahora, tú haces referencia a otro tema también muy importante, un indulto de Nicolás Maduro. Este indulto de Nicolás Maduro, en el momento en que se da, ¿qué abarca, vamos a entenderlo así, Freddy, qué abarca el perdón o indulto de Maduro en tu caso? Bueno, yo tenía un orden de captura en el año 2019, Fernando, por aquellos hechos que acontecieron el 30 de abril del año 2019. En el año 2020, yo estoy de manera clandestina en mi país, que he votado por el presidente de Guaidó el 3 de enero del año 2020. Y me mantuve de manera clandestina, posiblemente desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, cuando me indulta. Me entero del indulto cuando estoy acompañando una red de prensa frente a la cárcel de Eric Codine, que tú me has escuchado seguramente en varias oportunidades, esperando la salida de Roberto Marrero. Y ahí, pues, la clandestinidad aún corriendo a todos los riesgos, pero, por supuesto, en la lucha. Cuando me entero que uno de los ministros de Nicolás Maduro, en el caso de Rodríguez, anunciaba que Freddy Supermán, y, junto a otras 99 personas más, habían sido indultados. Lo curioso de este caso es que el Tribunal Supremo de Justicia, si se refiere, entonces, a esta inhabilitación, entonces desconoce el indulto que hace Maduro de ese año, anunciado por Jorge Rodríguez. Y, pues, por supuesto, lo que no es lo curiosamente de la prisión. Sí, y eso es otra cosa, ¿no? Además de que el Tribunal Supremo de Justicia, pues, está subordinando a otro poder público del Estado, como en este caso, el ente electoral. Pero ahí hay algo que resaltar también, Fernando. Se pudo evidenciar que también hay una disputa dentro del ramo militar, ¿no? Una semana tenía un militar las actas bajo su poder y no las entregaba al Consejo Nacional Electoral. Tuvo que ir a Varinas un militar de alto rango, ¿no? que pertenece al CEO FAN, un almirante, para solicitarle a este general que le entregara las actas porque este general se rehusaba en entregarle estas actas al Consejo Nacional Electoral porque evidenciaba que nosotros, pues, habíamos ganado la elección y tampoco quería entregarse a militares de otro rango, incluso mayor al rango de él. Entonces, sin duda alguna, lo de Varinas no solamente evidencia que el chavismo es minoría en el país, que es minoría en el propio Estado de Varinas donde nace el mal llamado proceso, sino de que también no está tan unificado las Fuerzas Armadas ni tan tan unificado tampoco el poder del Estado ni porque sostuvieron en ese momento, pues, varias disyuntivas, no tomaban una decisión en sí porque algunos querían, pues, esta vez, de reconocer o no la derrota que habían sufrido en el Estado y las que al final del día terminaron por reconocerla porque el propio Tribunal Supremo de Justicia termina diciendo que Freddy Superlano ganó el conteo del pasado 21 de noviembre, ¿no? Aunque lo, aunque lo que no le preguntaron a Freddy Superlano el foster democrático es haberle ganado el profesor de un militar. Oye, Freddy, tengo que marcar una pausa, pero tocas puntos muy importantes que yo también los veo igual que tú concretamente. Es decir, aquí hay una lucha interna de poderes. Están contraviniendo un indulto de Nicolás Maduro. pero además, y quiero que me digas cuánto peso le das a eso, ¿no? El comentario de Diosdado Cabello. El comentario de Diosdado Cabello va en todo el sentido de lo que hoy está ocurriendo. De lo que hoy está ocurriendo en términos de tu elección, de los votos y del llamado a una nueva elección. que sería también una pugra interna que contraviene la vía abierta que había dado Nicolás Maduro a Freddy Superlano. Entonces, quiero que de regreso me digas qué peso le das tú al comentario de Diosdado con respecto a un indulto que te da Maduro que te libera para poder participar y que es tan evidente que ha sido liberado Freddy Superlano. Eso quiero decir para que lo tenga bien clarito. si Freddy Superlano no hubiera sido liberado por el indulto o perdón o no me quiera llamar de Nicolás Maduro nunca, nunca en esta vida el CNE nunca le hubiera aceptado un registro a Freddy Superlano para que lo tenga bien claro, para que lo tenga bien clarito. Entonces, todo esto viene después pero ahí hay una palabra que tú sabes pesa es la de Diosdado. Me comentas acerca de esto cuando regresemos si te parece. Estoy con Freddy Superlano candidato por la mesa de la unidad a la gobernación de Vargas. Se han sido inútiles hasta para disfrazar sus porquerías porque es lo que hicieron una porquería. Usted va a decir a mí que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro se dio cuenta hasta después de llevar a cabo una elección donde están contando los votos donde es posible que Freddy Superlano confirme que es el ganador. Se dan cuenta después de todo eso de que como dicen ellos dicen hemos observado que el candidato se encuentra inhabilitado. Han observado después de todo eso ni la nariz se pueden ver por inútiles inútiles porque aunque así fuera ¿no? Esa es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia córranlos a todos córranlos córranlos a todos no sirven para nada una bola inútiles a ver Freddy ahí hubo peso también en la palabra Diosdado ya sabes salió y Varinas es tierra de Chávez y entonces veo que se arma todo este Meriquetengue ¿tú crees que esto haya tenido peso? No, sin duda alguna tuvo un peso todos sabemos el peso político que tiene Diosdado dentro del gobierno Nicolás Maduro dentro de la Fuerza Armada dentro de las instituciones pero esto evidencia una división que existe allí porque Nicolás Maduro había hecho todo un esfuerzo para dar risar con un aliento con un suspiro de legitimidad del proceso o del sistema electoral venezolano ¿no? pero que quedó en evidencia por supuesto con la elección de Varinas yo creo que ellos no pensaban que se podía perder este Estado no pensaban que el pueblo podía derrotarlo y que iban a quedar en total evidencia ante el mundo como lo han hecho en otras oportunidades pero en este esfuerzo donde habían traído observación internacional como la Unión Europea entre otros actores de que iban a quedar el descubierto creo que lo han quedado pues peor ante la opinión pública no solamente venezolana sino ante el mundo ¿no? de que en Venezuela no hay separación de poderes no hay Estado de Derecho no basta con que existan técnicamente algunas condiciones de la Constitución si al final del día no respetan la decisión de la voluntad expresada en la junta del pasado 21 de noviembre y dejan evidencia también y esto quizá es lo más importante de la sentada ¿no? que el régimen en este momento representa fisuras a lo interno ahora Freddy este es un escenario que yo adelanté muchas veces que podría darse ¿no? y decía ¿para qué van a una elección en la que no hay condiciones si ya saben las porquerías que hacen? ahí está el ejemplo como hace el muchacho de TikTok ¿no? ahí está es tu caso claramente violación de todos los sentidos que tú quieras ver ¿no? es absurdo quien le crea a un tribunal a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que hasta después de una elección se dieron cuenta de que estaba inhabilitado está loco está loco es imposible entonces pero ahí está ahí está el resultado ¿vale la pena entonces Freddy? o sea hay que volverlo a hacer mira yo creo que en el caso del Estado de Marina era necesario son 22 años bajo el chubo de una misma familia el pueblo pues quería empresarse de alguna manera Marina está en este momento totalmente militarizada ¿no? tratando por supuesto de intimidar a la ciudadanía para que no proteste todos nuestros llamados han sido bajo la paz el civismo como siempre ha sido pero la gente quería expresar hoy en día el descontento es aún mayor creo que el régimen de Nicolás con esta acción no va a intimidar a la ciudadanía valeresa que ya se cansó de 22 años de estafa de mentira y que esto sirvió precisamente para por lo menos para develarlo ante el mundo de desnudarlo ni siquiera su mayoría en el propio Estado de Marina y lo que nosotros hicimos no deja de ser Fernando por más allá de que tú hayas advertido hacia lo que te enfrentas no dejan de desconocarnos hoy en el mundo de desnudarlo que también fueron derrotados en el Estado de Marina y por supuesto ese es el espíritu que hoy en día está en nuestro Estado y por supuesto esta aberración legal si se le puede llamar de este tipo lo que hicieron con los votos y con la voluntad popular en nuestro Estado yo creo que al final del día sirvió para exponerlos aún más y sobre todo dentro de la propia observación internacional que ellos mismos habían solicitado y que hoy pues se lleva la fotografía de este proceso electoral del pasado 21 de noviembre bueno yo te voy a decir una cosa Freddy con esto de exponerlos y que quedan expuestos yo te voy a decir una cosa si el régimen de Maduro fuera fotografía ya se hubiera velado de tanta exposición ya se hubiera velado porque ya más exposición de lo que son y lo que hacen yo creo que no hace falta digo ya que más hay que hacer hombre que más que más digo yo pero bueno Freddy voy a estar al pendiente por supuesto estamos hablando pronto para ver que es lo que ocurre como evoluciona esto como se manifiesta también el electorado porque pues están en las calles molestos con toda razón así que nada estamos en contacto al pendiente suerte esperemos que esto no avance hacia otros rumbos que hemos visto antes un abrazo Freddy gracias 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 a ti Fernando un fuerte abrazo chau Gracias.